Con el nombre del bicampeón mundial Rosendo el Búfalo Álvarez, se inauguró la remodelación del gimnasio municipal de boxeo en Ciudad Sandino este fin de semana. Estoy muy contento y agradecido con Dios, con nuestro gobierno, con el presidente Daniel, con la compañera Rosario Murillo, con nuestro querido alcalde Reynaldo Raimundo Flores, que ha hecho un estupendo trabajo acá en nuestro municipio de Ciudad Sandino. Yo me siento muy contento, yo crecí acá y surgí desde muy abajo con una familia muy humilde, esforzada y logré representar a Nicaragua con todo orgullo. La obra forma parte de los esfuerzos del buen gobierno sandinista en crear espacios de recreación sana y oportunidades dentro del ambiente deportivo para jóvenes, hombres y mujeres que aspiran llegar a ser grandes campeones del boxeo. La reconstrucción del gimnasio municipal de boxeo tiene una inversión de medio millón de Córdoba. Se hizo el cambio del techo totalmente, que ya era un techo desde que era el antiguo cine de Ciudad Sandino. Se reconstruyó la gradería, se reconstruyó el ring y la idea es seguirlo mejorando. Como parte de las actividades inaugurales del gimnasio municipal, se desarrolló una velada de boxeo amateur, en donde varias escuelas capitalinas hicieron una demostración que encantó al público asistente. Ahora nosotros nos sentimos alegres y contentos y agradecidos por esta oportunidad que nos dieron, ya que nos promueven para ser unos nuevos atletas y mejores boxeadores. Compusieron todo el gimnasio y ya lo remodelaron. ¿Y cómo era antes el gimnasio? Estaba como todo, ¿cómo le podría decir? Estaba sin arreglar, pues. Aquí en paralelo ustedes vieron la escuela de Kung Fu, ustedes vieron la escuela de Judo. Tenemos tres escuelas, una de Judo, una de Karate, una de Kung Fu, la de Taekwondo. La apreciaron dos de ellas hoy. Ese es parte de nuestro proyecto. Eso es lo que quiere la juventud. Ciudad Sandino es cuna de grandes deportistas en las diferentes disciplinas. Y gracias al apoyo del presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, hoy este municipio visora una gran cosecha de prospectos del atletismo nacional. Y Aret, Tlarcenteno, Multinoticias.